Hola mis amigos, aquí estoy de regreso. Bueno, pues ya está terminado mi plato y aquí tenemos el resultado de un trabajo que sinceramente pasé mucho, mucho trabajo, pero ya lo terminamos, ustedes y yo. Gracias por acompañarme y por estar junto conmigo en este proceso que en realidad fue pero bien, bien, bien difícil porque cuando se trabaja así, porque este papel que utilicé para hacer el plato es como un nylon y entonces ahí era molestísimo. Bueno, al final le puse ahí esas frutas para que resaltara un poco más. Espero les haya gustado y bueno, pues nada, que ya terminamos entre ustedes y yo este hermoso plato que puede servir para decorar nuestra cocina, para un regalo, para lo que quieras. Al final le puse unas frutas adornando en la parte de atrás para que se viera un poquito más bonito todavía. Así que bueno, pues aquí está el resultado de este hermoso plato. Espero te guste, te hayan gustado todos estos videos que con tanto amor realicé para ti. Y bueno, miren, miren qué facilito, hacemos una decoración, toda mi cocina es de frutas. A mí me encanta la vida saludable. Y entonces, bueno, pues aquí tengo de todas las frutas. Y estoy enamoradísima de esos cuadros que acabo de hacer, de ese plato que acabo de hacer con este, este, bueno, este es otro cuadro pero lo puse aquí como si fuera un tapete o algo ahí de adorno porque es celadito, es para adornar nada más. Y mi cocina se ve preciosa. Espero les haya gustado. Y si te gusta, pues comparte mi video. Gracias y bienvenidos aquí a mi canal. Yo soy Davileine Borrego y seguiré trayéndote un poco más de videos donde podamos hacer entre tú y yo muchas dosas. Gracias.